¡Hola papi! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ya estamos en Rusia! ¡Hola! Soy su amigo Carlitos Blow y en esta oportunidad papi vamos a hablar sobre un álbum que ha salido recién calentita. Hace una semana antes de empezar el mundial salió un álbum de Tres Reyes, me parece que es de Tres Reyes. Bueno papi, antes de empezar el video vamos a hablar. Yo llené mi álbum ya, mi álbum extra, pero aún no te lo puedo mostrar porque recién estoy pegando todas las figuritas. Pero también llené mi álbum Panini. Sí, solamente el tapa blanda, bueno, está todo llenecito. La Perú. Bueno, yo coloqué dos figuras adicionales, Cloyo Pizarro y Peredo porque son de mi gusto, ¿no? Y queda como recuerdo. Lo tengo completito, ¡completito! Ahora para decirles que también el álbum Panini bajó totalmente, bajó su precio. Sus paquetones están en 1 metro totus a 52 soles. Tapadura 1 sol, papi. Yo no compré tapadura porque, bueno, cuando yo estaba, estaba 25, 45, ¿no? Ya había pegado mis figuritas, así que me quedé con este. Pero voy a mandarle a poner tapadura en la sangre. Vamos a comenzar con el video. Decirles, ante todo, que no te olvides de suscribirte aquí a mi canal abajo. Hay una opción que dice suscríbete, dale like a mi video. Comenta y compártelo si te gustó, así me estarás ayudando a seguir progresando y a seguir comiéndome. Porque esta vaina, la vaina si yo, tú no te suscribes y yo no como, peco. ¡Comencemos con el video! Este es el álbum que ha salido hace poco. Tiene más o menos una semana, exactamente. Dice, Mundial en Acción 2018. Es algo similar, no sé. Se ve hace muy familiar. Parece un poco a Tres Reyes. Pero en el diseño también se parece un poco a Gol. Porque tiene algo ahí, ¿no? Algo, un poquito de Gol. No sé por qué lo veo así. Tengo el tapadura también de Tres Reyes. Que es así. No sé, lo veo un poco similar. Vamos a observarlo detenidamente. Anteriormente Tres Reyes empezaba... De la siguiente manera empezaba Tres Reyes. Empezaba con los estadios, ¿no? Pero el álbum Mundial en Acción empieza así. De esta manera, de frente con Rusia. Se describe al equipo nacional. Se hace una pequeña reseña de dónde está ubicado. Municipales ciudades. El grupo donde se va a enfrentar. Con qué país. Y más o menos cuánto está valorizado. Tiene el equipo. Tiene el sticker acá al arquero. Tiene el director técnico, ¿no? Me parece que estaba bonito. Es una combinación, me parece, entre Tres Reyes y Gol, ¿no? Vamos a mostrarte un poco a Perú. Creo que, por cierto, ayer perdió uno a cero. Hablando de ese tema, vamos. Mientras que yo voy buscando a Perú. Quería decirles de que, por favor, o sea, no estén haciendo leña de cueva. Está bien, ya. Yo también lo mal de decir. Sí, me acordé hasta de su mamá, de su papá, de su antepasado, de todo. Me acordé. Pero recuerden, muchachos, que ellos recién están empezando a ir a un mundial. La primera vez que pisan cancha de un mundial. Se imaginan la presión que deben tener. O sea, no están acostumbrados como Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, toda esa gente, ¿no? Que paciencia, un humor. Aún faltan dos partidos. Falta el de Francia, falta el de Australia. Sé que lo vamos a dar con todo. Y si no vamos, pues este es el inicio de muchos mundiales más que vamos a ir porque tenemos un súper equipazo. Bueno, chicos, ya encontré a Perú. Perú tiene una descripción muy bonita. Cuatro páginas mejor. Con la blanca y roja, con la blanca y roja, todo. Todos son hologramas. Esto sí me recuerdo a Gol. Acá viene un equipo, el equipo grande. Acá está la camiseta oficial. Está diferente, es una fusión entre Gol y Tres Reyes, no digo. Y en sí trae 384 figuritas para llenar este álbum. Pocas. Parte posterior te promociona igualito que Tres Reyes cuando te promocionaba. Poster, gorra, pelota. Me imagino que este álbum va a durar todo el tiempo que dure un mundial. Vamos a hablar de precios, cotizaciones. El precio del álbum es un sol y el paquetón te cuesta. En los kioscos he estado preguntando 50 mangos. Algunos recuerdo por la zona. En Comas me han dicho que está 40, 43. En mi zona, una librería cerca de mi casa está 45. Pero también me han dicho que por Abancay, en la galería Traiciones, frente a la Renier, en Abancay, está 38 soles el paquetón. Llenarlo, pero porque es bonito. Vamos a mostrarte. Yo he comprado más o menos un paquetón, pero te voy a mostrar más o menos tres figuritas. El primer paquetito. El paquetito. ¿A qué recuerda este paquetito? ¿A qué recuerda? La pinta de Gol. Y también el paquetón de Gol venía en una bolsita, ¿no? Ustedes también venden en bolsa. Si me dice la editorial, dice la editorial, la editora dice Figurinha. Figurinha, ahora le cambiaron de nombre, ya no estoy rey. Lo romperé el primer paquetito. No me van a creer. Me salió un colombiano. Juan Quintero. Un póster de Messi. Yo, Thiago Silva. El francés, Dil Rami. Los coreanos. De Costa Rica también. Disabu. Y no me van a creer. Primer peruano al vincular. Vamos a abrir el segundo sobre. Salvador de Brasil. Otro peruano. Me tocó Josimar Jotun. General. Suecia. Suecia. Nigeria. Costa Rica. Vamos a abrir el tercero. Josep Peckermen. Dinamarca. Proasia. Matuidi. Francia. Diego Costa de España. Rusia. Mario Fernández de Rusia. Y bueno, papi. Creo que te haya gustado el video del día. Hoy día es el día del padre. Así que quiero darle un feliz día del padre a todos mis seguidores, suscriptores. Y que la pasen bonitos. Ya saben que padre no es aquel que hace hijos. Sino aquel que se dedica a sus hijos. Es responsable. Y está siempre con él para todo. En cualquier circunstancia. Padre es padre. Y no solamente padre es el que engendra, sino también el que cría. Un feliz día del padre. También para aquellas madres que también son padre y madre. Feliz día para ustedes. Y quiero mandar un saludo. Ya que en el video antepasado. Mandé saludos para mis compañeros técnicos de la clínica internacional. Así que me olvidé de alguno. Un saludo para Diana Vásquez. Judith Vergara. Para Nelio Quispe. Julio Rivas. Y para todos los licenciados. Yo cumplí mi deuda con ustedes, chicas. Y si vieron el video anterior de la Rusa Challenger. Dale like al video. Y a este video si quieres que yo haga el reto de la Rusa Challenger. Bailando pero en la calle. Nada chicos. Eso fue el video de por hoy día. Y el jueves juega Perú. Y todos somos Perú. Ponte la camiseta papi. No critiques. Y si estamos en el mundial. Hay que agradecer a los muchachos que dieron todo de sí. Para que estén ahí. Y representándonos ya es bastante. Así que hasta el jueves. Y no te olvides. Arriba Perú carajo. Hablamos a pasos. ¡Suscríbete!